Muy buenos días chicos y bienvenidos a mi canal, otro episodio de Pokémon Escarlata y Púrpura en el DLT de la Máscara Turquía y en el vídeo de hoy vamos a capturar a Cezambipity, os voy a enseñar dónde y cómo Primero, ¿dónde tenemos que ir? Bueno, estamos en la Villa Versui, pues tenemos que venir para arriba, para arriba, para arriba a la zona del Lago Cristalino, ¿vale? Entonces nos vamos a venir aquí y ahora os enseño dónde exactamente tenemos que ir a buscarlo Antes de nada es importante saber que tenéis que haber completado la historia principal del DLC, ¿vale? Porque hay una vez que peleáis contra él, pues ya es después de eso, ¿vale? La primera vez no lo vais a poder capturar Entonces, vamos a ver este laguito de aquí, pues más o menos por aquí, ¿vale? Más o menos Entonces, simplemente lo vamos a seguir y ahora os voy a enseñar qué hay que hacer, porque, madre que, bueno Subimos por aquí, ¿vale? Vamos a coger un poquito de altura Un poquitito de altura Y veis ese piquito de ahí, pues vamos a ir a este piquito O sea, ven por aquí Pero ahora hay un truquito, ¿vale? Para encontrarlo Porque a mí la verdad que me gustó bastante Porque, claro, es verdad que está donde la primera vez Pero cuando te lo encuentras sale huyendo Espérate, aquí es que he visto uno de diferente color y digo, espera todo un Shiny, pero no Vale, nos tiramos por aquí y vemos que aquí abajo hay una explanada, ¿la veis? Pues bueno, nos vamos a dejar caer Y aquí es donde estaba la primera vez ¿Qué pasa? Que cuando nos lo encontramos, el Pokémon sale corriendo Entonces, vamos a tener que venir por aquí O sea, entramos por esta cueva, la cueva de agua fría Vamos a bajar Y luego desde aquí, saltamos Y vamos a ir a la salida esta de aquí Aquí Y aquí, ya cuando salgamos de aquí, es donde nos lo vamos a encontrar Miradlo, ahí lo tenemos Aquí tenemos al Fez and Vipity Entonces, ¿el truco cuál va a ser? Bueno, para empezar, yo tengo a mi Magnetón ¿Vale? Que mi Magnetón lo que va a hacer es paralizarlo con onda de trueno Porque todo lo que sea a cambio de la situación del Pokémon O sea, si lo paralizáis, si lo quemáis, si lo envenenáis o dormís Hay más posibilidades de capturarlo ¿Qué pasa? Si lo duermes, se despiertan Si lo envenenas o qué más Lo puedes derrotar con eso Entonces, es como un rollo Y además, este Pokémon al ser veneno no lo puedes envenenar Entonces, yo creo que paralizar es la mejor opción Y siempre es lo que hago yo con mis legendarios Luego tenemos a nuestro querido Kerchop con falso tortazo Que es un ataque que nunca va a matar al Pokémon Siempre lo va a dejar al mismo con un peso O sea, que esos dos perfectos para evolucionar Perdón, atrapar legendarios Otra cosa, siempre guardad delante Por si lo derrotáis, lo que sea Que podáis apagar y encender Y estar aquí otra vez, ¿vale? Bien, vamos para ello Ahí tenemos a nuestro querido cefad de pipí Este era veneno hada, si no recuerdo mal A mí me explotó un poco la cabeza Al ver que no era tipo... Tipo volador, sinceramente O sea, es que está volando Es un pájaro, o sea, no entiendo A esto en teoría le puedes hacer Un tipo de problema terremoto Pues no lo tengo Vale Contoneo Contoneo Vale, se confunde No la falles Por favor, no falles No falles Onda otro En verdad lo que tendría que haber hecho En el primer turno Que es que esta vez se me ha olvidado Pero siempre, siempre, siempre Es lanzar de primeras Una de los gols Ahora la voy a lanzar Estamos en el turno 2 Entonces ya no está en efectivo Es muy efectivo en el turno 1 Vale Pero ya después no tanto Respiro Uy, este Pokémon tiene respiro Eso puede ser un problema, ¿eh? Venga, vamos a hacerle rayo Vale, no le quitamos mucho Respiro Madre mía Si este Pokémon se va a estar curando Creo que respiro tiene 5 pps, ¿no? Si no me equivoco Pues nada Literalmente lo único que podemos hacer es Que los gaste Que los gaste La foca responda No creo que lo derrotemos, ¿eh? Vale Vale, está paralizado No se puede mover Vamos a aprovechar esto Y vamos a lanzarle Lo que viene a ser Una Ultra Ball Este puede ser probablemente El más difícil De los tres Probablemente lo sea, ¿eh? Contoneo Ya Ya tengo el contoneo O sea que Venga, Ultra Ball Madre mía, este ni se mueve Contoneo otra vez No, pues ya está tú Hasta todos los contoneos A mí me da igual Venga, Ultra Ball ¿Uno? ¿Dos? Ay, hubiese estado bonito Ojalá hagamos captura crítica o algo Vale, respiro Se va a curar Se va a curar Pero no lo suficiente Como para aguantar Otro foco de resplandor Creo yo Vamos a hacer un rayo Están paralizados Con que Por favor No te hieras Vale No Se hirió A sí mismo Vale Por lo menos Está él paralizado Y la verdad Que no me está haciendo Mucho daño Venga, rayo Vale, ya no estoy confusa Me renta Rayo Ay, ay, ay Crítico Camelo Camelo No sube el ataque especial Cuidado con esto Porque entonces Lo podemos derrotar De bastante fácil Porque este Pokémon Sí que va por lo especial Tenés siempre Cuidado con eso, chicos Si lo derrotáis Ya sabéis Apaga de encender Vale, el Pokémon Se vuelve a escapar Con Toneo Con suerte Y ya no le quedan Respiro Con suerte Ojo, cuidado Venga, ultravol 1, 2, 3 Toma, toma, toma Bien, bien La verdad Que ha sido El más fácil De capturar De los tres Para mí Pero el que más difícil Se planteaba Con el respiro Y todo eso Mira, perfecto Y para mí Esto es un Pokémon Muy especial Ahora vais a ver El por qué Ha desarrollado Una forma Y una voz Muy bellas Gracias a la estima A la estimulación Causada por las toxinas De la cadena Que lleva En torno al cuello ¿Quieres ponerle un mote? No Lo vamos a añadir al equipo Vamos a intercambiar a Magneton Y esto para mí Es un Pokémon Muy importante Porque es el que hace Que yo complete La Pokédex Tienes recompensa disponible En la Pokédex De Noroteo La he completado La he completado Pero bueno Eso lo veremos En otro momento Ahora mismo Pesan Dípico El tipo venenoada Vale De ataques Tiene paliza Contoneo Camelio Y respiro O sea, no tiene nada De tipo veneno Cosa que a mí Me estalla un poco La cabeza La verdad Que este Pokémon Es el que peores ataques Tiene Sinceramente Y de habilidad Tiene cadena tóxica Que pone gratis al poder De su cadena Y pregna de toxinas Pueden venerar gravemente Al Pokémon Al que ataque Me ha salido mal Un ataque físico Bueno en velocidad O sea, no creo que sea Nada muy allá Y me ha salido Sin cintas Ni emblemas Ni nada Entonces Vamos a sacarlo De la Pokédex Quiero verlo Quiero verlo Mírame Míralo Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Chicos Pues nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y lo más importante Que os haya servido De ser así Puedes dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Os podéis suscribir Y nos vemos en el siguiente vídeo Con más Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!